Para cambiar el aceite de las cadenas del drive, del axle, como le llamen, ok, se cambia el aceite, abajo, tiene un plug, se quita, se tira todo el aceite, nosotros le limpiamos con diésel adentro, con una esprayadora, una vez que se destiló todo el diésel, echamos poquito aceite, el nivel de aceite, cuando la máquina está a nivel, el nivel es cuando empieza a salir de aquí, ese va a ser el nivel, las cadenas, las apretamos, de esta manera, pusimos, primero hicimos el lado de atrás, y luego la tensamos, le pusimos presión de uno a otro, con un gato, no tengo un gato de botella, así que usamos este, trabaja de la misma manera, antes de tensarlo, tiene que aflojar todos los tornillos, para que pueda estirar, y así es como apretan la cadena, ya para poner esta placa, se le pone silicón, todo alrededor, los tornillos, se pone la placa, los tornillos, y se deja secar 24 horas, ya después, le pueden, checar otra vez el aceite, una vez más, el aceite se puede poner, por aquí, con un embudo, su nivel es, una vez que empiece a salirse, entonces, este va a ser el nivel del aceite, para lubricar siempre las cadenas, cuando estén dando las llantas, nosotros usamos, este, que es resistente el aceite, y ya, por cambiar el aceite, es un trabajo de, 500 dólares, me dieron un estimado, el aceite me costó 70 dólares, si solo hubiera cambiado el aceite, me hubiera, costado 70 dólares, y haberlo hecho, en media hora, pero como, hicimos este trabajo, extra, yo me imagino que ha de costar, de 1,200 a 1,600 este trabajo, y pues, es un día de trabajo, y uno se ahorra, 1,500, ya cuando, esté listo, con sus llantas, y ese escudo va, a verse, el silicón, este lo vamos a dejar secando, las 24 horas, ya mañana, por la tarde, es cuando le vamos a, antes de moverla, a checarle el aceite, ahorita trae, un galón y medio de aceite, se va a llevar alrededor, alrededor de dos galones, tal vez poquito más, nosotros quitamos uno y medio, pero estaba un poquitito baja, me hablé a la compañía, Caterpillar, para ver que aceite, recomendaban, recomendaron, aceite de diésel, 10-30, le pusimos de este, y esto, pues ya, antes las llantas, se movían, estas se movían, o no, la aprieto ahí, verdad, pero, se movían más o menos, así, para atrás y para adelante, tienen un juego, como de media pulgada, de media pulgada, y ahora, ya no tienen, nada de movimiento, ya están bien apretadas, y listas para trabajar otra vez,